¿Qué tal este color dice Espíritu Santo? Y él la ve, y él la ve, y él la ve Espíritu Santo, diga, 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 diga Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, ahí está la vela de Dios Espíritu Santo Lléname, sí, lléname, 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 lléname Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve con poder Y el sol, el Espíritu Santo eso, el sol El Espíritu Santo, y el sol El Espíritu Santo, el sol El Espíritu Santo es la muerte de tuya ¡Dembrándole, dembrándole, dembrándole, dembrándole! ¡Dembrándole, amor! ¡Tu milagro ya está! ¡Tu milagro ya está en tus manos! Así, 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 así se le doy yo Así, 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 así se le doy yo ¡Fuego, fuego, 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 fuego ¡Así, así, así, así se lo da Dios! ¡Así, así, así, así se lo da Dios! ¡Fuego! 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 ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Fuego! ¡Está quemando! ¡Fuego! ¡Está quemando! 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 ¡Está quemando!